lo primero de todo lo que quiero decir este vídeo no es ni ni para ganar dinero ni para nada ni para ni por fama ni por nada ni ni nada ni por promocionar nada pero bueno mira os deseo que tengáis unas buenas navidades tengáis una buena navidad y feliz navidad aunque sí ponme un reto de like como sí 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 dice que tenemos que llegar a los 20 likes para pasar buenas navidades y buen 2018 que dice mi pero que si no no eso espera que me está contando más sí vale a los 20 likes máximos comentarios y compartir el vídeo bueno vamos a empezar con el vídeo bueno vamos vamos a ver dentro de esta puerta hay algo especial vamos allá bueno no me digas que está en papá no eh no me digas que está en papá no 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 es chico que tenga el vídeo me quedo mañana bueno y Y el segundo es para mi Vamos a... Amai ¿Qué es esto? El caprichito que me atrae papá no hay Ya va Deja de decir esto Eso No, mira ahí, también me toca el casco La torre abierta Por aquí Tengo la... Tengo el drone, mira Ahí... Ahí tengo el drone pero No quiero apuntar ahí porque está mi hermana Si queréis Os puedo enseñar en la caja Bueno... Bueno... Aquí está la caja Y... No he hecho ningún corte Y... No he hecho ningún corte Bueno... Hasta el próximo video Like y suscribiros Chao Hasta pronto No... 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 No...